La idea de la charla de hoy era compartir con ustedes nuestro presente, cuál es la actualidad, nuestros planes futuros, nuestra visión, nuestras perspectivas hacia adelante. Y recordar cuáles fueron nuestros sueños, cuál fue nuestra visión fundacional 12 años atrás. De modo tal de que, por favor, arranquemos con eso. Vivimos el final de una era. La telefonía actual ofrece redes obsoletas que fueron creadas para la transmisión de voz y que ahora son adaptadas para transmitir datos y video. El resultado está a la vista. Los usuarios se duermen, esperando que la información llegue y que las telecomunicaciones sean por fin una herramienta de crecimiento para sus empresas. Ellos son los profesionales más calificados del mercado nacional. Tienen en su directorio a hombres de experiencia mundial y el respaldo económico de una de las empresas privadas de inversión más grandes de Estados Unidos. Y sus oficinas están diseñadas para una nueva era. Te van a dar un servicio flexible, sin atarte con ningún contrato fijo. Se trataba de generar una nueva experiencia de servicios de telecomunicaciones para las pymes, permitiéndoles convertirse de usuarios a clientes y dándoles acceso a tecnología que hasta entonces solamente estaba disponible para grandes empresas. Esta era la esencia de nuestro sueño. Pensamos que la única herramienta posible para lograr ese sueño era construir una red de nueva generación que tuviera ventajas claramente competitivas y superadoras de lo que eran las redes obsoletas de telefonía, como dice el video. Logramos instalar o desplegar las cuatro ciudades más importantes del país la primera red nativa full IP de América Latina y una de las primeras del mundo. Hoy por hoy, 2011, estimamos una facturación de 270 millones de pesos. Vamos a tener una rentabilidad, una EBITDA de cerca del 30% que está comparado con lo que son las empresas del sector en los más altos niveles. Hoy tenemos 14.000 clientes de empresas. Somos segundos en términos de market share en donde competimos. Un know-how único para dar justamente servicios recurrentes de telecomunicaciones para las pymes. De hecho, somos la única empresa focalizada en pymes del mercado. Ahora estamos metiéndonos en su primera fase de maduración en el cloud computing. Servidores virtuales, centrales telefónicas virtuales, Google Apps. Estamos construyendo en este momento en el Distrito Tecnológico de Parque Patricios un data center que va a ser el más avanzado de la capital federal. Y ese data center apuntamos a que sea el receptorio de los contenidos nuestros y de nuestros socios y de terceros que quieren canalizarlos a través de las pymes aprovechando esta red comercial y este know-how de relacionamiento que nosotros tenemos con nuestras pymes. Ya hoy casi el 6, 7% de la facturación del plan de bienes de servicios cloud y vamos a ir incrementando agresivamente la nueva producción de servicios en la medida que tengamos. Algunos servicios para empresas medianas que generalmente tienen cierta cuota de customización de servicios cloud, que son cloud privada, cloud híbrida, lo vamos a hacer generalmente con el team comercial tradicional de vendedores e ingenieros de clientes especializados. Para el mercado de pymes los contenidos son aplicaciones de negocio y eso es el cloud computing para nosotros. Es aplicaciones de negocio para las pymes. Hoy claramente todos los servicios van por un único cable. ¿El concepto cuál es la metáfora? Todos los servicios se dan por internet. Telefonía por internet, servicios de infraestructura virtualizada por internet, desktop privado por internet, storage por internet, lo que quieras por internet. Esa visión de 10 años, mirá si tiene vigencia. Hacemos inversiones de expansión de nuestra red en la medida en que identificamos un área puntual donde se concentra mucha demanda del segmento de clientes al que vamos y ahí sí expandimos. Justamente con la expansión de servicios cloud vamos a expandir los servicios de central telefónica virtual, la pyme requiere que un servicio tecnológico sea proveído por un abono mensual bajo, que tenga previsibilidad en el gasto. Esto está en la cabeza de un empresario pyme. Las pymes son empresarios que quieren ocuparse de su negocio y quieren que alguien le resuelva todo lo que tiene con la tecnología. La manera de provisionar el servicio de cloud computing necesariamente va a ser exitoso porque es una demanda de hace añares de las pymes que nunca fue satisfecha por el mercado. Estamos muy contentos con el camino que venimos desarrollando en esto de convertir sueños en realidades. Y la verdad es que queremos llevar muy, muy alto a las pymes. La queremos llevar hasta las nubes.